Hola, bienvenidos de nuevo al curso de transferencia de masa. Hoy vamos a ver lo que es transferencia de masa en la interfase. Entonces, hablando de la transferencia de masa en la interfase, pues bueno, como el mecanismo de flujo turbulento aún no se comprende, es mejor expresar la difusión turbulenta de manera similar a la difusión molecular. Aquí, el flujo depende del área de la superficie de la sección transversal, que puede variar la ruta de difusión que no se conoce específicamente y la diferencia de concentración promedio en masa. Por lo tanto, se puede escribir el flujo utilizando un coeficiente de transferencia de masa convectiva. Tenemos que el flujo va a ser igual al coeficiente de transferencia de masa que estaremos ocupando por la diferencia de concentraciones. Entonces, dado que la concentración puede expresarse de muchas maneras, son posibles diferentes tipos de ecuaciones como se mencionan a continuación. Veamos cómo viene este movimiento, viene de esta parte hasta esta parte que es el movimiento del flujo. Tenemos el flujo laminar, la zona de transición y la zona turbulenta, ¿sale? Y la distancia recorrida, pues, en milímetros, ¿sale? De este lado, pues, tenemos la concentración. Y entonces, esta es una gráfica de flujo de distribución de concentración más allá de una superficie sólida. Entonces, para la transferencia de A a través de B estancado, cuando en E o el flux en B, es igual a cero. Para los gases tenemos que el flux en A va a ser igual a Kg, o el coeficiente de transferencia de masa, multiplicado por la diferencia de la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2. Que esto también es igual al coeficiente de transferencia de masa por la parte de la fracción mágica, Kg, que multiplica a la fracción en el punto 1 menos la fracción en el punto 2. También podemos conocer un coeficiente de transferencia de masa con base a la concentración. Y este va a ser multiplicado por la concentración en el punto 1 menos la concentración en el punto 2. Para los líquidos tenemos que el flujo va a ser igual a ese mismo coeficiente, pero para la fracción líquida, que multiplica a la fracción líquida en el punto 1 menos la fracción líquida en el punto 2. Y este también se puede expresar, pues, en base al líquido, en base a la concentración. K sub L va a ser multiplicando a la concentración en A en el punto 1, y la concentración en A en el punto número 2. Y bueno, donde observamos Kg, Ky, Kc, Kx, Kl, que más que nada estos son los coeficientes de transferencia de masa individuales, ¿sale? Nada más por tener la letra K minúscula, estamos hablando de coeficientes de transferencia de masa individuales. Si en algún caso llegamos a encontrar estas letras K como mayúsculas, entonces estaríamos hablando de los coeficientes de transferencia de masa globales. Si estas K son mayúsculas, son coeficientes de transferencia de masa globales. Para la contratransferencia equimolar, tenemos que cuando el flux en A es el inverso del flux en B, ¿vale? Entonces tenemos exactamente lo mismo que vimos hace un momento, simplemente vamos a agregar una comita a cada una de estas expresiones que estamos viendo acá, ¿sale? Para los líquidos igual, solamente a las expresiones que vimos hace un momento, vamos a agregar una comita en esta parte. Son exactamente las mismas ecuaciones, ¿sale? Entonces las otras relaciones de coeficientes de transferencia de masa y ecuaciones de flujo se dan en la siguiente tabla. Reacciones entre coeficientes de transferencia de masa, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el coeficiente de transferencia de masa también se puede correlacionar con un factor adimensional J sub D por la siguiente expresión. J sub D es igual a K, C entre B por S sub C a las dos tercios. Bueno, ¿qué es cada una de estas? Bueno, tenemos que V, la V, es la velocidad promedio en masa del fluido. S, C es el número de Smith, ¿sale? Y el número de Smith lo vamos a calcular de esta manera. La viscosidad entre la densidad por la difusión, ¿sale? Ahí está. Y bueno, en esta parte sabemos que tanto esta ρ como μ son densidad y viscosidad. Aquí tenemos la tabla de las relaciones entre los coeficientes de transferencia de masa. Mira, aquí decíamos, ¿no? Que podríamos relacionar el K sub G con el KY con el KC. Y también en su forma de contratransferencia con KG asteril, o bueno, la comita, por la presión. Esto va a ser igual a KC con la comita por la presión total del sistema entre RT. Sí, esto es para gases. Acuérdate que toda esta expresión que estamos viendo para acá siempre va a ser para gases. Cuando veamos una G, una Y o una C de esta manera, siempre nos vamos a referir a la parte gas. Y tenemos algo muy parecido para los líquidos. Aquí está la relación de ellos, donde esta P sub B, LM, hace referencia a la media logarítmica en base a las presiones. La media logarítmica, finalmente, aquí tenemos la media logarítmica en base a las fracciones del líquido, ¿sale? Media logarítmica y media logarítmica. Esto es lo que significa LM. En dado caso, que no supieras qué es, por ejemplo, yo pondría P es igual a P en el punto 2 menos P en el punto 1 entre el logaritmo natural de P en el punto 2 entre P en el punto 1. Y esa es la expresión de la media logarítmica. Otra vez, Pb va a ser igual a Pb en el punto 2 menos Pb en el punto 1 entre logaritmo natural de Pb en el punto 2 entre Pb en el punto 1. Esa es la media logarítmica en caso de que llegaras tú a ocupar estas expresiones. Bueno, entonces hablamos ahora de las unidades de los coeficientes de transferencia. Además, tenemos que K, comita G y KG tienen unidades de moles transferidos por área, por tiempo, por presión. Tenemos aquí a KX con la expresión, KY con la expresión, KX y KY que tienen unidades de moles transferidos por área, por tiempo, por fracción mol. ¿Sale? Y tenemos abajo la parte de KC con su expresión y KL, pues también KL con su expresión. ¿Sale? Y va a tener unidades de moles transferidos por área, tiempo, y por mol sobre volumen. Y esta última que algunas veces llegamos a encontrar por ahí en los libros de textos, K sub Y, esta Y es una Y mayúscula, es igual a la masa transferida por área, por tiempo, por masa de A entre masa de B. Así son las unidades que tienen estos coeficientes de transferencia de masa. Y te podrías topar con alguno de ellos dependiendo que estás usando. Entonces, regresando a la parte anterior, para que quede un poquito más claro, cuando hablemos de KG, ya sea esta o la anterior, voy a hablar más de la anterior, KG, cuando tengamos esta G, la G mayúscula, siempre la vamos a trabajar con las presiones. Ojo con esto. KG, siempre con las presiones. KY, siempre con las fracciones molares o másicas de lo que estemos trabajando. ¿Sale? Siempre con estas fracciones. Y KC, KC siempre va a estar en base a las concentraciones. Esto para los gases. KX, también va a estar siempre con X, con lo que tiene que ver la parte líquida. ¿Sale? Y KL, pues KL siempre va a estar con la concentración. Entonces, mucho ojo. KG con presiones. KY con fracciones. KX con fracciones. Y KL con concentraciones. Ojo con esta parte. Hablamos un poco del equilibrio. Entonces, para generalizar las características de equilibrio, considere que una cantidad de soluto de una mezcla gaseosa se disuelve en un disolvente. Desde un tiempo suficiente, el sistema alcanzará el equilibrio con respecto a una temperatura y presión particulares. La concentración de soluto en fase gaseosa y líquida puede no ser igual, pero el potencial químico del soluto será igual en el equilibrio, a la misma temperatura y presión. Si se infringe una cantidad mayor de soluto, una vez más se alcanzará un nuevo equilibrio en el mismo sistema. La curva de equilibrio se puede representar para cualquier sistema como se muestra en la figura. Esta que tenemos aquí es nuestra curva de equilibrio. No siempre va a tener esta forma. Esta es una curva de equilibrio tradicional. Puede haber una curva que venga más o menos con esta tendencia, más o menos así. Y puede haber una curva de equilibrio que venga con otra tendencia que está así. Entonces, simplemente esta es una curva de equilibrio representativa. ¿Sale? Y tenemos pues que la velocidad neta de difusión es cero en el equilibrio. ¡Ojo! La velocidad neta de difusión es cero en el equilibrio. ¿Sale? Entonces, convencionalmente, la concentración de soluto en la fase líquida se expresa por la fracción X y en la fase gaseosa con la letra Y. Entonces, siempre que hablemos de fracción líquida, va a ser X y siempre va a ir en el eje de las X. Cuando hablemos de una fracción gaseosa o una fracción en vapor, siempre va a estar representada por Y y va a estar escrita en nuestro gráfico en el lado del eje Y. ¡Ojo con esto! Entonces, hablemos de la transferencia de masa en dos fases. En general, los sistemas de dos fases ocurren en la mayoría de las operaciones de transferencia de masa. Suponga que las dos fases son inmisibles entre sí. Luego se ve una interfaz entre las dos fases. Ahora, considera un soluto A que se encuentra en la fase gaseosa, másica, y se difunde en la fase líquida. Tenemos esto, esta parte de aquí, ¿sale? Debe haber un gradiente de concentración dentro de cada fase para calcular la difusión a través de las resistencias y se muestra esto en la figura. Aquí tenemos la parte gaseosa que viene a la interfase y la parte de la interfase que va a la parte líquida. Entonces, tenemos aquí este intercambio entre estas dos fases. Entonces, en la figura, YAG es la concentración de A en la fase gaseosa. Aquí tenemos, vamos a expresar esta fracción como YAG cuando nos encontramos 100% en el gas, ¿sale? YAI es la concentración de A en la interfase. Entonces, ahora nos movemos de la zona gaseosa hasta la interfase y en este punto vamos a llamarlo YAI, ¿sale? El flux en A sigue circulando y llegamos hasta esta parte de aquí. Ahora, a partir de este punto, vamos a hacer lo siguiente. XAL es la concentración de A en la fase líquida. Entonces, tenemos aquí completamente XAL, ¿sale? XAI es la concentración de A en la interfase, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Vamos con el flux de gas hasta esta parte y en el mismo flux vamos a ir de esta parte hacia la zona líquida. Entonces, vamos a atravesar toda esta parte y vamos a pasar por un momento en los puntos de equilibrio donde nos encontramos en la interfase. Entonces, las concentraciones de fase en masa ciertamente no están en equilibrio y esto permite que ocurra la difusión, ¿sale? En la interfase no hay resistencia a la transferencia de soluto y las concentraciones YAI y XAI están en equilibrio, ¿sí? Estas de acá están completamente en equilibrio y están relacionadas por la relación de distribución de equilibrio como la siguiente expresión. YAI es función de XAI. Las fuerzas impulsoras de concentración se pueden mostrar gráficamente en esta figura. Aquí están, aquí tenemos las fuerzas impulsoras que podemos ver. Tenemos YAG que está en contacto con XAL y tenemos YAI que está en contacto o está relacionada con XAI. Entonces, si consideramos una transferencia de masa en estado estable, la velocidad a la que las moléculas alcanzan la interfase será la misma velocidad a la que las moléculas se transfieren a la fase líquida. Como la interfaz no tiene resistencia, el flujo para cada fase se puede expresar en valores de coeficientes de transferencia de masa. Y tenemos que el flux, que estamos viendo aquí, hace referencia a lo que vimos en el gráfico. Nosotros veníamos desde el gas hasta la interfase y de la interfase hasta la parte líquida, es lo que estamos viendo en esta ecuación. Por lo tanto, en la interfase, KY, o que multiplica YAG menos YAI, es igual a KX, que multiplica XAI, o la parte de la fracción del líquido en la interfase, menos la fracción que se encuentra completamente en el líquido. Y sabemos que KY es el coeficiente de transferencia de masa para el gas. Ya habíamos dicho siempre, KG, KY y KC son para el gas. Ahora, pues el otro, lógicamente, tiene que ser el coeficiente de transferencia de masa para el líquido. Y tenemos entonces esto de aquí. ¿Se acuerdan? Hace un rato teníamos una pendiente en el gráfico. Regresemos al gráfico. Entonces, aquí podemos ver que tenemos una pendiente que es menos KX entre KY. Esta pendiente es la importante. ¿Por qué? En base a esta pendiente, yo voy a poder conocer las condiciones de interfase. Entonces, una vez que yo conozca esta pendiente, simplemente una vez que estoy en este punto, tengo que descender con esta pendiente hacia la curva de equilibrio. Y voy a ir llegando hasta que toque la curva de equilibrio. Donde toque, esas van a ser mis condiciones de interfase. ¿Ok? Mucho cuidado con esto. Vamos a ver un ejemplo más adelante en una hoja en Excel donde explicaremos cómo se consiguen estos valores de interfase. Pero bueno, lo importante es tener la pendiente menos KX entre KY. Y este es el flux de A y el flux de la zona líquida. Este flux es esto que estamos viendo aquí. O sea, viene de aquí para acá y de aquí para acá. De ahí es donde sale esa pendiente que vamos a estar utilizando. Y eso es lo que se está representando con esta ecuación. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, pues simplemente esta que está multiplicando pasa para acá dividiendo. Y ahora esta que está multiplicando pasa por acá dividiendo. Y van a decir ustedes aquí, bueno, ¿de dónde sale el negativo? Ah, pues el negativo salió de factorizar esta expresión. Si yo factorizo esta expresión y coloco un menos aquí y vuelvo este positivo y este negativo, pues simplemente ese menos sale a la parte de afuera y queda de esta manera. Entonces reacomodando estos dos como los ves aquí, primero pongo XAL y luego XAY, hago un reacomodo y sale un signo negativo a la parte de afuera. Por lo tanto, pues queda esta expresión de manera negativa, ¿sale? Este se queda aquí con el KX, esto pasa para acá dividiendo y me queda la expresión de esta manera. Entonces la pendiente KX entre KY va a ser igual a YAG menos YAY de interfase entre XAL menos XAY. Y de esta manera puedo yo conocer la pendiente para determinar los valores de interfase. Entonces, por lo tanto, las composiciones de interfase se pueden determinar si se conoce KX y KY y sobre todo también conocemos la fracción del gas y del líquido en el problema. Coeficiente general de transferencia de masa. Bueno, determinar experimentalmente la velocidad de transferencia de masa es muy difícil ya que no es posible evaluar las composiciones de interfase. Es complicado y lo veamos aquí. Si yo no conozco el valor de las condiciones de interfase va a ser muy difícil conocer esta pendiente. ¿Por qué? Porque esta pendiente tiene los valores que vimos hace un momento. los valores que están aquí. ¿Sale? Y aquí me incluye las condiciones de interfase. Entonces, si no conozco las condiciones de interfase lógicamente no podría conocer esta pendiente. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Bueno, pues podemos hacer lo siguiente. Mira, podemos determinar una serie de puntos con este gráfico. Sin embargo, las concentraciones a granel se miden fácilmente y calculando XAL es fácil medir Y asterisco. A ver, XAL ese es el punto P. De entrada yo debo de conocer este punto. Es independiente de la curva de equilibrio. Es un punto de interés, un punto con los que estoy trabajando que es la fracción del líquido con la, perdón, la fracción del gas con la fracción del líquido. ¿Sale? Pues conociendo la fracción del gas y la fracción del líquido vamos a determinar un nuevo punto en nuestro gráfico, este punto P. ¿Sale? Entonces me dice, mira, ya conoces el punto P. Lo que voy a hacer es bajar en esta parte, ya sé que está la tendencia, ya sé que esto vale Y a G y esto vale X a L. Pero, si yo grafico y trazo con mi regla una línea que venga hasta aquí, hasta la zona de equilibrio, puedo determinar un nuevo valor. Y ese nuevo valor es Y a asterisco, es este que está aquí. ¿Sale? Y bueno, ¿por qué es fácil medir este? Bueno, ya lo vi aquí, es fácil determinarlo. Entonces, ¿por qué ambos tienen el mismo potencial químico? ¿Sale? Que es el punto C. Entonces, Y a G, X a L tiene el mismo potencial químico que X a asterisco coma Y a L. Ojo aquí, es un nuevo punto. ¿Cómo determinamos este nuevo punto? Bueno, conociendo el punto P, a partir de ahí bajé hacia la curva de equilibrio, marco este punto y ahí tomo el valor hacia la izquierda y ahí tengo el valor Y a asterisco. Entonces, este de aquí y este de aquí tiene el mismo potencial químico. ¿Sale? Del mismo modo, conociendo Y a G es fácil medir X a asterisco el punto D. Otra vez, primero estaba en este punto y bajé para acá. Ahí está. Ahora, de este punto voy a trazar una horizontal hacia la derecha hasta que toque la curva de equilibrio. Y donde toque la curva de equilibrio aquí va a ser ahora lo que se conoce como X a asterisco, que va a tener el mismo potencial de Y a G entre X a L. Pero ahora va a ser Y a G coma X a asterisco. Y mira, acabo de encontrar dos valores completamente nuevos que se obtienen únicamente gráficamente. A partir de este punto bajamos para acá Y a asterisco. Seguimos aquí, extrapolamos a este lado y encontramos X a asterisco. ¿Y para qué me va a servir esto? Pues para relacionarlos todos de la siguiente manera. Ahí está. El punto C es este que está aquí Y a coma X a y el punto D que corresponde a este Y a G coma Y a asterisco. ¿Sale? Dos puntos nuevos que se encuentran gráficamente. Entonces el punto P tiene coordenadas Y a G coma X a L. El punto M que es el que me interesa, que es el punto de mi interés, este que está aquí, tiene coordenadas de Y a Y y X a Y. O sea, estas son las condiciones de interfase. Entonces el flujo se puede escribir en términos del coeficiente de transferencia de masa total para cada fase. Tenemos que el flux, el flux total, ojo, el flux total de la masa. Entonces ahora como estamos hablando de flux total, ahora tenemos una K mayúscula, no es minúscula, no es un coeficiente individual, es un coeficiente global. Entonces ahora K mayúscula Y está multiplicada por Y a G, o sea, que es este punto que está aquí, menos Y a asterisco, esta parte que está aquí, toda esta zona que ustedes están viendo aquí, es esta menos esta, ¿sale? Y vamos a tener algo parecido al líquido, ahorita lo vemos. K mayúscula Y es el coeficiente global de transferencia de masa que ya habíamos mencionado, ¿ok? Entonces quedémonos con esta parte. Aquí tenemos una nueva expresión para el flux. Este flux sigue siendo lo mismo, el mismo flux que hemos estado analizando desde el comienzo, ¿sale? Bien, de la geometría de la figura, sabemos que Y a G menos Y asterisco, esta que está aquí menos esta que está acá, va a ser igual a Y a G menos el Y a I de interfase, o sea, este menos este, más esta sección, o sea, toda esta sección es igual a toda esta sección que tenemos aquí. Entonces, Y a G menos Y asterisco, que es toda esta sección, va a ser igual a Y a G menos Y a I de interfase, más Y a I de interfase, menos Y a asterisco, ¿sale? Entonces, ahí tenemos esta parte. Si quisiéramos comprobarlo, como este es un positivo, nada más quitaría los paréntesis, y entonces, aquí tengo un negativo, y aquí tengo un positivo, entonces, este con este se cancelan, y puedo ver que, lógicamente, sí es esta expresión que yo estoy marcando. Vamos a ver ahora que en estos puntos podemos conocer dos pendientes completamente nuevas. una pendiente que va desde el punto C hasta el punto M, y puedo conocer otra pendiente que va desde el punto M hasta el punto D. Entonces, por hablar de esta sección que estamos trabajando aquí, pues tenemos que esto va a ser igual a Y a G menos la Y a I de interfase, más la pendiente, la pendiente 1 que va desde C hasta M, que multiplica a X a I menos X a L, ¿sale? Ahí está, que es esta, menos esta, que está aquí. Gráficamente, no te pierdas, es esta sección que tenemos aquí, la que estamos analizando, y por eso estamos metiendo ahí la pendiente, ¿sale? Entonces, estamos correlacionando esta sección que tenemos acá con esta sección que tenemos aquí. Y aquí es importante tener en cuenta que esta es la pendiente 1 o la pendiente M', ¿sale? Ahí está. De ahí es donde salieron estos valores, esto con respecto a esto que está aquí. Y tenemos que M' en la pendiente del acorde Cm en la figura. Constituyendo las diferencias de concentración tenemos lo siguiente, el flux en A es igual a KY por YAG menos YAI. El flux en el líquido que es el mismo que está aquí, va a ser igual a KX por YAI menos XAL, ¿sale? Y el flux total que habíamos mencionado hace un rato, que también es lo mismo, o sea, todo este flux es exactamente lo mismo, es igual a K mayúscula Y por YAG menos YA a este disco, ¿sale? Entonces, tenemos esta expresión, esta expresión que estamos viendo nosotros aquí, en la que determinamos en base a esto que estábamos viendo aquí, decíamos que YAG menos YA, o sea, toda esta sesión que está aquí, es igual a esta más esta que está aquí, ¿sale? Ahora, si quitamos un poquito esta parte que está aquí y nos vamos a la sección de líquido, tenemos que es XAI menos XAL, que multiplica la pendiente que tenemos acá, entonces tenemos esta ecuación, ahí está esta ecuación, ojo aquí, no te pierdas con esta expresión, ya está, entonces tenemos esto, mira, aquí está la expresión y aquí está el flux expresado para cada una de ellas, entonces, ¿qué hacemos aquí? Mira, a ver, a ver, analizamos y decimos, bueno, YAG menos YA, ok, YAG menos YA es esta que tenemos aquí, no esta, sino esta que está aquí, y entonces decimos, ah, bueno, necesito que esta expresión se haga esta expresión, entonces, ¿qué me sobra aquí? Me sobra esta KY mayúscula, entonces vamos a poner acá, esta de aquí, entre KY, entonces, quitando esta de aquí, me regresa a esta que está aquí, muy bien, ahora la siguiente, YAG menos YAI, que es esta parte que está aquí, ¿qué me estorba? me estorba el KY, entonces voy a poner esta NA aquí, dividida entre KY, porque dividiendo esta expresión entre esta, la cancelo, y me queda solamente esta que está aquí, o sea, sustituye este valor de NA aquí, y lo dividís entre esta que está acá, y bueno, se cancela, ¿sale? Ahora, la expresión que está aquí, XAI menos XAL, la M se queda, pues me queda esta expresión, esta expresión va a ser reemplazada aquí, ¿qué me estorba para que esta que está aquí se convierta en esta? Pues hay que dividir entre KX, y ahí está, dividimos entre KX, y me regresa a esta misma ecuación, o sea, esta ecuación, es esta misma ecuación que está aquí, pero representada con el flux, ¿sale? Ahí está. Ahora, si a todo esto lo dividimos entre el flux, el flux vive lo mismo, toda la expresión la divido entre el flux, y me va a quedar la siguiente expresión, ¿sale? Si divido la expresión anterior que tenía acá, entre el flux, o sea, entre NA, entre NA, entre NA, 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 ni NA, se cancela, y me queda solamente esta expresión, 1, entre KY mayúscula, es igual a 1, entre KY, más la pendiente por KX, ¿sale? Ahí está. Entonces, esto con respecto al gas, si hacemos un análisis similar aquí, de esta misma manera, pero ahora para el líquido, nos va a quedar la expresión de la siguiente manera, vamos a tener 1, entre KX, que va a ser igual a 1, entre la pendiente B' por KY, más 1, entre KX. Entonces, para el gas tenemos esta expresión, y para el líquido tenemos esta expresión, no te pierdas. Y bueno, donde M', es la pendiente del acorde M y D, ¿sale? Ahí está. Para la primera, para el líquido, para la segunda, para el gas. Ahí está. Por eso es que ahora la M' queda en la parte de abajo, porque estamos hablando ahora del caso contrario, y el caso contrario, pues es el Y, el gas. Las dos ecuaciones muestran la relación entre los coeficientes de transferencia de masa individuales y globales, ¿sale? Estas ecuaciones también conducen a las siguientes relaciones de la resistencia de transferencia de masa. Entonces tenemos, la resistencia en la fase de gas, o sea, la resistencia en la fase de gas se representa como 1 entre K Y, y la resistencia total se representa como 1 entre K Y mayúscula, ¿sale? Entonces 1 entre K Y, resistencia del gas, y 1 entre K Y también es la resistencia total del gas, ¿sale? Para la fase líquida, pues bueno, la resistencia en la fase líquida, 1 entre K X, y la resistencia total, 1 entre K X, aquí mayúscula, ¿sale? Entonces 1 entre K y 1 entre K, siempre es resistencia. Tened mucho cuidado con esa parte, que no se te olvide. Suponiendo que K X y K Y son iguales, y si la pendiente M' es pequeña, de modo que el soluto A es altamente soluble en el líquido, la curva de equilibrio sería casi recta. No recta exactamente, pero casi recta. Y el término M entre M' entre K X, será insignificante, como para compararla contra 1 entre K Y, como la pendiente sería muy pequeña, en este caso estamos hablando de achicar esta parte, de achicar esta parte. Si esta carta es muy chiquitita, por ejemplo aquí fuera M hasta K, y lo demás sería la pendiente 2, entonces sería muy pequeño. Entonces podemos desconsiderar esta pendiente solamente en ese caso. ¿Y cómo se sabe eso? Pues graficando, ¿verdad? Y bueno, entonces no se compara entre 1 entre K Y. Por lo tanto, como esta es muy pequeña, la vamos a desconsiderar. Solamente en el caso, que en esa pendiente sea muy pequeña, para nosotros esta la vamos a desconsiderar, así que 0, ¿no? Y entonces diríamos que la resistencia total sería aproximadamente igual a la resistencia en el gas. O sea, 1 entre K Y mayúscula sería igual a 1 entre K Y minúscula. ¿Vale? Solamente en este caso, que la pendiente sea pequeña. ¿Vale? Esta condición dice que la resistencia general la encuentra solo en la fase gaseosa. Por el contrario, cuando M' es demasiado grande, entonces el soluto es relativamente insoluble en el líquido. Y en esta condición, el término 1 entre M' K Y será insignificante para compararlo con 1 entre KX. Y luego, pues, van a tener esta expresión. Esto la vamos a despreciar. Y diríamos que 1 entre KX mayúscula va a ser aproximadamente igual a 1 entre KX minúscula. Pues, en este caso, toda la velocidad de transferencia de masa está controlada por la fase líquida. Entonces, para los casos en que KX y KY no son casi iguales, entonces será el tamaño relativo de la relación KX entre KY y de M' o M' la que va a determinar la ubicación de la resistencia de transferencia de masa de control, ¿sale? O con lo que me va a servir para determinar finalmente las condiciones de interfaz. Algunas veces se necesitan algunas relaciones. Lo que ya vimos hace un momento me sirve simplemente para hacer cálculos para encontrar coeficientes de transferencia de masa o para calcular los mismos coeficientes de transferencia, ¿no? Tenemos unas correlaciones, hablemos de la correlación de PathLock. Me sirve para algunos cursos más adelante, no sé, absorción, desorción, me podría servir esta relación. Entonces, para la fase o para la película gaseosa tenemos lo siguiente. Tenemos el número de Nudsel, ¿sale? Indica la transferencia de masa por convección. El número de Nudsel va a ser igual a 0.0407 por el Reynolds a la 0.655 por el número de Smith a la 0.33 en la fase gaseosa. Y bueno, el Nudsel va a ser igual también a Kg, coeficiente Kg por el diámetro equivalente entre la difusión. Diámetro equivalente. Ojo, esta no es difusión, es diámetro equivalente. Kg por el diámetro equivalente entre la difusión. Y bueno, Kg es el coeficiente de transferencia de masa gaseosa en metros por segundo y Kg es igual al número de Nudsel por la difusión entre el diámetro equivalente. ¿Sale? Así es como podríamos calcular también esta expresión en caso de ser necesario. Y bueno, tenemos que este es el diámetro equivalente como te mencionaba y el diámetro equivalente es igual a 4 por epsilon por AP. Y esto tiene que ver con el empaque que estemos trabajando en nuestra torre empacada. ¿Sale? Y este valor se obtiene por tablas a lo mismo que este valor que tenemos aquí. También viene en tablas. Y bueno, recuerda este valor epsilon AP para que te muestre más adelante una tabla. Epsilon es el volumen de huecos del empaque. A sub P es la superficie específica del empaque en metros cuadrados o metros cúbicos o también puede estar en pies cuadrados por pie cúbico. De AB pues bueno, es la difusividad del gas en metros cuadrados por segundo. Entonces hay que tener en cuenta que hay que conocer la difusión. Para el número de reinos el número de reinos va a ser igual a 4 veces la velocidad del gas por la densidad entre la viscosidad por el empaque. ¿Sale? Entonces ahí tenemos densidad del gas que se calcula que la presión por el peso molecular entre R por T. ¿Sale? MG es el peso molecular. Aquí nada más haciendo aclaraciones. ¿Sale? Y bueno, el peso molecular es promedio. Tú sabes que se calcula de esta manera. Peso molecular por la fracción más el peso molecular de B por 1 menos la fracción. ¿Sale? De esa manera tenemos el peso molecular promedio. Y bueno, alfa, P o AP es la relación de la superficie y volumen del empaque. Te decía yo, esto del empaque recuerda bien estas expresiones epsilon y AP para que lo veamos más adelante. B sub G es la velocidad del gas referida a la sección total de la columna en metros por segundo. M sub G es la viscosidad del gas. Y bueno, M sub G a lo mismo que esto se calcula de esta manera al promedio. Tenemos que base la viscosidad del compuesto A por la fracción del compuesto A más la viscosidad de B por la fracción del compuesto B. Bueno, el número de Smith bueno, se utiliza para caracterizar flujos en los que hay procesos convectivos de cantidad de movimiento y masa. ¿Sale? Y el número de Smith se calcula de la siguiente manera. La densidad entre la viscosidad entre la densidad por la difusión. Y ya lo tenemos, ¿no? Bien. Hablamos del coeficiente de transferencia de masa de la fase gas. Tenemos que K sub G es igual al número de Nussle por la difusión entre el diámetro equivalente. Ya lo habíamos visto pero para recordar. ¿Sale? Y bueno, ahora hablando de este que es K sub G tiene que ver con las presiones. Si yo no lo tuviera, hay una relación que relaciona a este K sub G con K G y es esta que tenemos aquí. K G porque algunas veces necesitamos usar K G a partir de esta. K G es igual a K G que multiplica la presión por RT. De esta manera también podemos determinar K G si conocemos K G. ¿Sale? y bueno, el famoso K G que tiene que ver con las partes de las torres empacadas pues bueno, va a ser igual al K G ya una vez que encontremos este valor multiplicado por este metros cuadrados sobre metros cúbicos del empaque. Entonces aquí tiene que ver con el empaque. El K G es la multiplicación de este K G por el valor que vas a encontrar del empaque y el empaque pues bueno, va a ser el que estén necesitando en ese momento y los valores se obtienen en tablas. Entonces para la película líquida pues tenemos exactamente lo mismo solamente que ahora el número de Nudsel cambia un poquito 0.0021 por el Reynolds a la 0.75 por el número de Smith a la 0.5 ¿Sale? La letra L nada más nos indica que estamos hablando ahora del líquido ¿Sale? El número de Nudsel ahora va a ser igual a K sub L por sigma entre la difusión ¿Y qué cosa es sigma? Bueno, vamos a ver ahorita en un momento qué cosa es sigma. KL es el suficiente de transferencia de masa de líquido K sub L se calcula de esta manera D a B en la difusividad de líquido en metros cuadrados por segundo y sigma pues lógicamente como lo hemos visto en todos los cursos o en los cursos de transferencia es el espesor de la película líquida entonces tenemos el coeficiente de transferencia de masa el espesor de la película y la difusión el espesor se calcula de esta manera la viscosidad al cuadrado entre la densidad al cuadrado por la gravedad a la un tercio ¿Sale? bien hablando del número de reinos el número de reinos para la parte líquida va a ser igual a 4 por L entre la viscosidad por el valor del empaque por este simbolito que me costó un poquito identificarlo pero ya lo tenemos identificado por el área vamos a ver qué es mira ese simbolito es el coeficiente de mojado y generalmente está entre 0.7 y 1 entonces no cambiaría mucho nuestro valor si en algún momento yo digo que esto es 1 entonces mucho cuidado con esto ese es el coeficiente de mojado y generalmente está entre 0.7 y 1 L es la corriente líquida y se calcula de la siguiente manera va a ser igual a la corriente operativa más el gas absorbido de esta manera se calcula bueno la viscosidad del líquido y la viscosidad del líquido igual que hace un momento sacamos el promedio la viscosidad del gas por su fracción la viscosidad del líquido por su fracción y bueno esa es el área transversal de la torre o el área para que no te confundas ¿Vale? y esta siempre es pi por diámetro cuadrado entre 4 para secciones circulares entonces el coeficiente de transferencia de masa de la fase líquida pues bueno ese se calcula de esta manera el número de nubsel por la difusión entre el espesor bueno por lo tanto hay una relación que me relaciona a KL entre KX y eso es KX va a ser igual a KL por la densidad del líquido por 1 entre el peso molecular del líquido por el peso molecular promedio ten mucho cuidado con eso y bueno KXA pues es lo mismo que la acción anterior ya que conozcas KX lo multiplicas por los valores del empaque y ya está y bueno aquí tenemos otras correlaciones que se pueden ocupar como te digo no son las únicas hay muchas más y tenemos diferentes diferentes valores para estas te dejo un momento para que las puedas ver y aquí están pues algunos de los autores de estas ecuaciones no es obligatorio que siempre sea con las ecuaciones que te estoy mostrando existen otras más y puedes ocupar cualquiera una de ellas nada más ten cuidado y buscar los autores para ver cuáles son los valores determinados de estos de estas expresiones que tenemos aquí porque algunos de ellos cambian por ejemplo el Smith el Nutzel pudieran cambiar para cada una de ellas por ejemplo el valor de epsilon también aquí tiene que ver con el empaque o que tiene que ser esto pues hay que ir directamente aquí tenemos otro simbolito raro que hay que ver qué significa hay que investigar esta bibliografía para ver de qué trata y esta es otra posibilidad también donde podemos encontrar estos valores vamos a llegar al mismo resultado pero por diferentes metodologías y bueno finalmente te acuerdas que te decía hace un momento acuérdate de ese valor de epsilon y de m cuadrada ante metro cúbico el valor de mira epsilon aquí está por ejemplo si yo uso como empaque anillos ratioing de cerámica de un medio la fracción de vacío va a ser 0.64 y el área superficial en pies sería 111 pies cuadrados sobre pie cúbico ¿sale? y si lo quisieran metros pues aquí serían 364 metros cuadrados sobre metro cúbico y así sucesivamente para que todo lo que ocupes ¿no? en el caso de lo que estuvimos viendo hoy solamente vamos a ocupar esta línea y esta línea esa línea está en pies y esta línea de aquí está en metros ¿sale? entonces para que tengas eso en cuenta entonces vamos a ver un ejemplo dice ejemplo número 1 en un estudio experimental de absorción de amoníaco por agua en una columna de pared húmeda el coeficiente global de transferencia de masa en fase gaseosa o sea K mayúscula G ojo con eso se estimó en 2.72 por 10 a la menos 4 kilomol por metro cuadrado por segundo por la atmósfera en un punto de la columna el gas contenía 10% en moles de amoníaco y la concentración en la fase líquida fue de 6.42 por 10 a la menos 2 kilomol de amoníaco por metro cúbico de solución la temperatura es de 293 Kelvin y la presión total es 1 atmósfera el 85% de la resistencia a la transferencia de masa se encuentra en la fase gaseosa ojo el 85% de la resistencia ¿de acuerdas? 1 entre K lo dije hace un momento el 85% de la resistencia a la transferencia de masa se encuentra en la fase gaseosa si la constante de la ley de Henry o sea H en este caso es 9.35 por 10 a la menos 3 atmósferas por metro cúbico por kilomol y recuerda que H en la ley de Henry también representa la pendiente el problema me pide calcular el coeficiente de película individual y la composición interfacial vamos a ver cómo calculamos esto bueno estos son los datos que me dan el problema K mayúscula G es igual a 2.72 por 10 a la menos 4 ok calculamos la resistencia acuérdate que siempre a mi ecuación que tenía en su momento era 1 entre K es igual a 1 entre K G minúscula más M por 1 entre K X o KL según sea el caso estamos hablando de G presta atención en esta parte entonces 1 entre K o sea 1 entre lo que está aquí va a ser igual a 3.676.47 metros cuadrados por segundo atmósfera por kilomol como está entre 1 esto sube la parte de arriba y esto pasa a la parte de abajo entonces el 85% de esto de la resistencia a la transferencia de masa se encuentra en la fase gas entonces 1 entre K minúscula fíjate aquí en la ecuación que vimos en su momento era K Y mayúscula pero también está la posibilidad de que sea K G y si es K G esta tiene que ser K G minúscula entonces el 85% de esto pertenece a esta expresión entonces simplemente es multiplicar 0.85 por el resultado que tenemos aquí y entonces 1 entre K G minúscula va a ser igual a 3.125 metros cuadrados por segundo por atmósfera por kilomol y bueno regresando a nuestra ecuación hace un momento teníamos Y Y y X pero como estábamos hablando de G ahora tiene que ser G G y L entonces no te preocupes del cambio la ecuación es exactamente la misma expresiones y concentraciones mucho ojo con eso entonces tenemos aquí que este de aquí va a ser igual a este de aquí o sea este es este que está aquí y este es este que está aquí y esto de aquí pasa igual ahí está entonces ¿qué podemos determinar aquí? bueno pues vamos a ver mira M entre KL simplemente este que está sumando pasa del otro lado restando y me queda esta expresión 551.47 con las unidades correspondientes simplemente pasé este de aquí para acá restando y tengo esta expresión ahora ¿qué más conozco? ah me dieron la constante de Henry la constante de Henry es igual a 9.35 por 10 a la menos 3 atmósferas por metro cúbico sobre kilomol y yo sé que la constante de Henry se puede expresar de esta manera y es igual a h por x o simplemente p es igual a la constante de Henry por la concentración entonces hay las maneras diferentes maneras para que se entienda mejor de representar la constante de Henry ¿sale? donde h de la constante de Henry y a su vez es la pendiente por lo tanto la pendiente que tenemos aquí va a ser 9.35 por 10 a la menos 3 esto es igual ymx más b donde b vale 0 entonces la pendiente es h y por lo tanto h que es la constante de Henry va a ser la pendiente de mi trabajo y ahora seguimos sustituyendo la ecuación que ya tenemos tenemos el resultado sustituimos la constante de Henry este que está dividiendo pasa para acá multiplicando y este que está multiplicando pasa para acá dividiendo ¿sale? ahí está hacemos la operación correspondiente y k sub l va a ser igual a 1.69 54 por 10 a la menos 5 metros por segundo ojo con esta expresión las unidades se determinaron gracias a este análisis que tenemos aquí ahora calculamos la concentración interfacial a partir de la siguiente relación tenemos que na es igual a k g te dije k siempre en presiones entonces si aquí eran yes ahora van a ser presiones por eso aquí tenemos p asterisco no te confundas ¿sale? esto es igual a k g con las presiones esta obviamente como esta es global tiene que ir con la asterisco y como esta es individual tiene que ir con las condiciones de interfase y k l pues bueno la concentración en la interfase menos c a l entonces en un punto de la columna el gas contenía el 10.100 moles de amoníaco por lo tanto y a g vale 0.1 es un valor que me dio problema ahí está 0.1 listo ahora la concentración en l o la concentración en el líquido se calcula como la densidad entre el peso molecular pero no lo vamos a hacer porque en este caso ya tenemos el valor pero por si lo necesitan más adelante la concentración es densidad entre el peso molecular ¿sale? y bueno pues obviamente la densidad se calcula pues de esta manera cuando estamos hablando de gases ¿sale? la densidad es igual a la presión por el peso molecular entre RT ¿sale? en este caso pues sería del amoníaco porque tampoco vamos a calcularla simplemente las estoy indicando si en algún momento la requieres y bueno la concentración del dato que nos daba el problema era aproximadamente 6.42 por 10 a la menos 2 kilomol por metro cúbico esto puedes ignorarlo un momento esto es un cálculo que se hizo en dado momento que yo lo necesitara ¿no? el dato que me dio el problema fue 6.42 por 10 a la menos 2 kilomol por metro cúbico ¿sale? y también sabemos que la expresión YAG va a ser igual a la presión AG entre la presión total del sistema aquí una disculpa es AG mayúscula P AG mayúscula entre la presión total del sistema de esa manera se calcula esta que tenemos aquí ¿sale? entonces P por YAG mira aquí ya dice la corrección multiplicada por la presión total es una atmósfera entonces PAG va a ser igual a 0.1 por una atmósfera y esto va a ser igual a 0.1 atmósferas ahora para la presión de la interfase pues va a ser igual a la pendiente por la concentración inicial esta sigue siendo la constante de Henry Y es igual a H por X en este caso tenemos pues concentración por lo tanto la presión de la interfase va a ser igual a la pendiente por la concentración en la interfase ojo ley de Henry ok bien ahora el flux en A va a ser igual a KG por la presión aquí también debe ser G mayúscula ahí se me pasó una disculpa menos la presión en la interfase es igual a KL por la concentración Y menos CAE ahí está el flux sigue siendo desde la parte líquida perdón de la parte gaseosa hasta la parte líquida ¿vale? bien por lo tanto la expresión me queda de esta manera la igualdad y hay que hacer el despeje pues para conocer la pendiente ya sabes esto entonces ahí está la pendiente recuerda que esta tiene que ser mayúscula y esta tiene que ser mayúscula ¿vale? bien entonces tenemos que la presión en la interfase va a ser igual a la pendiente por la concentración en la interfase ok entonces como sé esto voy a sustituir esto aquí ¿sale? y me queda esta expresión ahora de esta manera simplemente sustituyendo por la ley de Henry y ahora recordemos que la pendiente vale esto que es aquí ¿sale? y entonces resolvemos ya tenemos la pendiente esta no la conozco esta no la conozco esta ya la conozco recuerda que esta es G mayúscula y esta también ya la conozco porque me la dio el problema entonces conozco esta conozco esta y las que no conozco son esta y esta que está aquí esta ya la conozco y esta también ya la conozco y bueno pues recordando 1,3,G es igual a 3,125 ¿vale? y bueno hacemos el cálculo otra vez tenemos KG es igual a 3.2 por 10 a la menos 4 la minúscula recuerda eso y luego tenemos que KL va a ser igual a 1.6954 por 10 a la menos 5 ¿sale? por lo tanto vamos a tener aquí ahora la expresión de esta manera sustituimos esta de esta manera que es la que se encontraba en la parte de arriba y sustituimos esta que se encuentra aquí en la parte de abajo y la expresión que tenemos esta que está aquí no te me pierdas es exactamente esta que tenemos aquí arriba ¿sale? simplemente sustituí esta sustituí aquí sustituí aquí sustituí aquí no, sí sustituí aquí y aquí también con la pendiente entonces sustituimos todas menos la concentración de la interfase y por eso nos quedó esta ecuación que tenemos nosotros aquí y ahora simplemente hay que factorizar la concentración de interfase para poder factorizar y ver cuánto es el valor de la concentración de interfase hacemos el despeje correspondiente pues esta que está dividiendo pasa para acá multiplicando y obtenemos esta expresión de esta manera ¿sale? esta por esta y luego esta por esta que está aquí ¿sale? y vamos a tener esta expresión 1.88 kilomolto metro cúbico menos 0.1764 esta por esta y esta por esta que está aquí obviamente acuérdate que esto está multiplicando por la concentración inicial y del otro lado me queda simplemente esta expresión que está aquí que era lo que estaba en la parte de arriba esto que está aquí ahora mira podemos pasar este que está restando al otro lado sumando que tiene esto aquí y este que está restando al otro lado sumando y entonces nos queda la expresión ahora de esta manera y es mucho más fácil de entender ¿qué vamos a hacer ahora? ahora vamos a factorizar la concentración inicial de esta expresión factorizamos y nos queda de esta manera ahora esto que está multiplicando puede pasar por acá dividiendo y podemos conocer la concentración de la interfaz ¿vale? ahí está la concentración de la interfaz se va a ser igual a 1.65 kilomol por metro cúbico bien y ahora como nos pedían conocer esta ya conozco esta yo sé que la concentración o la presión en la interfaz se va a ser igual a la pendiente por la concentración como ya la conozco pues simplemente reemplazo la pendiente es la constante de Henry y la concentración inicial es la que acabamos de calcular por lo tanto la presión de la interfaz se debe de ser de 0.0155 atmosferas y con eso pues tendríamos el problema resuelto para este caso y con eso pues tendríamos el problema resuelto para este caso bien veamos un ejemplo más para terminar esta plática esta clase de día de hoy vamos a ver el ejemplo número 2 dice o sea 293 kelvin la solubilidad de la amonía con el agua dada por la ley de Henry P es igual a 0.3572 atmósferas por metro cúbico sobre kilomol por la concentración esta de aquí es la ley de Henry solamente ahora no es Y ahora es P y esta de aquí es la constante de Henry ¿sale? y donde P me dice que están atmósferas y C es la concentración en kilomol por metro cúbico una mezcla de 15% de amoníaco y 85% de aire en volumen a una atmósfera está en contacto con una solución acuosa que contiene 0.147 mol por litro ojo ahí tenemos concentración la velocidad del aire es tal que Kg entre Kl es igual a 0.9 kilomol metro cúbico por atmósfera me pide encontrar la concentración de amoníaco y la presión parcial en la interfase lo mismo que calculamos hace un rato concentración y presión de interfase ok bien entonces tenemos la ley de Henry P es igual a H por C donde H vale 0.3672 con sus unidades correspondientes no se te olvide yo las coloco aquí nada más para no tener tantas letras y tantos números en la diapositiva ¿sale? entonces por lo tanto la pendiente vale 0.3672 atmósferas por metro cúbico entre kilomol y bueno vamos al flux el flux para el gas y el flux para el líquido ya sabes que tienes que hacer simplemente pasar esta para acá dividiendo y pasar esta para acá dividiendo mover estas de ubicación y eso va a cambiar el signo en esta parte de aquí ¿sale? no te olvides que esta que está aquí es AG mayúscula disculpen ahí mi error ¿sale? bien tenemos entonces la presión en la interfase y la concentración en la interfase ¿sale? ahí están son las que tenemos que determinar ahora tenemos las composiciones en la fase gas y en la fase gaseosa aquí acuérdate G mayúscula una disculpa ¿sale? bien y de esta ecuación pues bueno nunca nos olvidemos de esta ecuación ¿sale? entonces si quiero conocer esta expresión esta que está dividiendo pasa por acá multiplicando y tenemos que PAG va a ser igual a 0.15 atmósferas ¿sale? y se tiene una solución acuosa de 0.147 acuérdate que esta era una concentración ¿sale? entonces CAL va a ser igual a 0.147 mol por litro necesitamos en kilomol por metro cúbico ahí está simplemente hacemos la conversación correspondiente y listo teníamos la concentración en el líquido ya conocemos la presión ahora en el gas y sabemos que el flux tanto de un lado como de otro es el mismo simplemente KG por la presión KL por la concentración hacemos la separación de variables y tenemos la pendiente ¿vale? ahí está separamos acuérdate que hicimos ese movimiento de pasar esta de aquí para acá esta que está aquí hacemos el cambio ahí está mucho ojo con esto hay que cambiar esto ¿sale? ahí está KG entre KL es igual a 0.9 kilomol metro cúbico por atmósfera y la presión en la interfase siempre va a ser la pendiente por la concentración de la interfase y bueno simplemente sustituimos valores este de aquí por este que está aquí y esta de aquí simplemente hay que reemplazarla en esta expresión que está aquí y bueno de la ley de Henry recuerde que es H por C entonces tenemos que es H por la concentración simplemente reemplazamos esto aquí ¿cuánto valía la pendiente? 0.3672 por la concentración en I y hacemos lo mismo del problema pasado esta que estáis viendo pasa por acá multiplicando ¿sale? ahí está y me queda multiplico esta por esta y esta por esta y obtenemos lo siguiente ahora esta que está restando pasa del otro lado sumando y esta que está restando pasa del otro lado sumando y me queda la expresión de esta manera ahora simplemente factorizamos y sumamos la factorización ¿sale? ahí está mira sumamos y sumamos ahora esto que está multiplicando pasa para acá dividiendo ¿sale? y entonces tenemos la concentración en la interfase va a ser igual a 0.2341 ya tenemos casi todo para terminar ¿sale? y finalmente la presión en la interfase va a ser igual a la pendiente o a la constante de Henry por la concentración de interfase y vamos a tener una presión de 0.0859 atmósferas y bueno esto sería todo por lo que tenemos para esta presentación ¿sale? entonces si el video te gustó pues no te olvides de darle like compartir y nos estaremos viendo en el próximo video muchas gracias por tu atención bye bye chavos something un saludo un saludo un saludo no te olvides meses